No importa la afinidad política, religiosa o las apreciaciones morales. Algunos de estos personajes fueron bajos de estatura, pero al mismo tiempo enormes al marcar la historia. Atila. Estatura baja no especificada. Mítico rey de los unos, según su descripción, era un hombre de baja estatura. Vitorio Emanuel III. Estatura, 1 metro y 53 centímetros. Fue rey de Italia entre 1900 y 1946. Su título de nacimiento fue príncipe de Nápoles. Asistió a la escuela militar nunciatella de Nápoles. Pero debido a su baja estatura, hubo que cambiar la legislación castrense a este respecto, disminuyendo la media de altura para unirse al ejército. Schubert. Estatura, 1 metro y 56 centímetros. Compositor austriaco del romanticismo, sin embargo, continuó con la sonata clásica tomando el modelo de Ludwig van Beethoven. Robespierre. Estatura, 1 metro y 60 centímetros. Abogado, escritor, orador y político francés. Destacado líder de la revolución francesa, el incorruptible. Francisco Franco. Estatura, 1 metro y 63 centímetros. Militar y dictador español. Integrante del grupo de altos cargos de la cúpula militar que dio el golpe de estado de 1936 contra el gobierno democrático de la segunda república. Mozart. Estatura, 1 metro y 63 centímetros. Compositor, pianista, director de orquesta. Maestro del clasicismo, uno de los músicos más influyentes y valorados de la historia. Gandhi. Estatura, 1 metro y 64 centímetros. Dirigente destacado en la independencia de la India del imperio británico. Abanderado de la desobediencia civil no violenta. Pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio. Lenin. Estatura, 1 metro y 65 centímetros. Político, revolucionario, filósofo y líder comunista ruso. Napoleón Bonaparte. Estatura, 1 metro y 68 centímetros, superando el promedio de su época y su pueblo. Estadista francés. General republicano durante la revolución francesa. Primer cónsul de la república y emperador. Stalin. Estatura, 1 metro y 68 centímetros. Político, revolucionario y dictador soviético. Mussolini. Estatura, 1 metro y 69 centímetros. Político, militar y dictador italiano. El duce de la república social italiana desde 1943 hasta 1945. Líder del partido nacional fascista y posteriormente el partido fascista republicano. Trotsky. Estatura, 1 metro y 74 centímetros. Político de origen judío. Líder revolucionario ruso. Hitler. Estatura, 1 metro y 75 centímetros. Canciller imperial. Político, militar y dictador de la Alemania nazi.